José, mira el sobre que traemos por ahí también Cuatro Tres Ríos Me vas a aumentar con Norteño ahora con Escudo Vamos a servir macizo Fierro, vamos Fierro, dice Andale Michoy Andale Michoy Y sé Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlo Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darlos un bocado Una dosis de cariño como pose Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Fierro, vamos Estoy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angostura Por ser bien tiene una duda Está cerquita de la rosca Hoy jugada del testigo Al poco tiempo de nacido Me saqué una sonora Y al transcurso del reloj Marca las horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz Pero la verdad es otra Tengo una tercia de reina Mi madre me atrasco el mundo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y hasta la va tan hermosa Que se convierte en mi esposa La mariaza que me muera Mi muñeca es la maldita de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mi cinco los tres uno por donde hago Y a todos los tienen claro Que aquí estoy para lo que sea Mi madre allá está en el rancho Disculpe si no le he dicho Que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar Las cosas bellas que en verdad Me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corrí a morir sueños y descanso Son momentos que quedaron en mi mente Aunque me cambió la suerte Yo empecé del mero abajo Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay malas tortillas Y a los que se adelantaron Nos llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida De un borcacho siempre trae el tío arriba A los divados el equipo sigue en uno Mucho gusto soy el truco Y estoy pegado a la línea Eso, muchas gracias, please Ahí quedamos, cómo lo vemos Cierro Eso está muy bien Vámonos Ahí está Cierro Gracias Hasta luego